en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén gracias señor por el día por tu mensaje de amor que nos das en cada flor por esta luz de alegría te doy las gracias señor gracias señor por la espina que encontraré en el sendero donde marcho pregonero de tu esperanza divina gracias por ser compañero gracias señor porque dejas que abrace tu amor mi ser porque haces aparecer tus flores a mis abejas tan sedientas de beber gracias por este camino donde caigo y me levanto donde te entrego mi canto mientras marcho peregrino señora tu monte santo gracias señor por la luz que ilumina mi existir por este dulce dormir que me devuelve a tu cruz gracias señor por vivir amén lectura de la carta a los hebreos capítulo 12 hermanos todavía no han llegado a la sangre en su pelea contra el pecado han olvidado la exhortación paternal que le dieron hijo mío no rechaces la corrección del señor no te enfades por su reprensión porque el señor reprende a los que ama y castiga sus hijos preferidos acepten la corrección porque dios los trata como a hijos pues que padre no corrige a sus hijos ninguna corrección nos gusta cuando la recibimos sino que nos duele pero después de pasar por ella nos da como fruto una vida honrada y en paz por eso fortalezcan las manos débiles robustezcan las rodillas vacilantes y caminen por una senda llana así el pie cojo en vez de retorcerse se curará busquen la paz con todos y la santificación sin la cual nadie verá al señor procuren que nadie se quede sin la gracia de dios y que ninguna raíz amarga rebrote y haga daño contaminando a muchos palabra de dios te alabamos señor empezando este mes de febrero se nos regala un pasaje de la carta a los hebreos en el capítulo 12 que nos llega bien como nos llega bien siempre la palabra de dios se nos está diciendo que dios cuando nos corrige es porque nos ama que dios cuando nos corrige no es para castigarnos sino porque nos trata como sus hijos y entonces nosotros debemos ver en esa una corrección paterna cuáles son las correcciones de nuestra vida usted y yo sentimos que en muchos momentos de la existencia debemos organizar mejor el camino de nuestra vida que estamos equivocados que puede ser que por orgullo que por vanidad no queramos aceptar que hemos equivocado nuestro camino pero que el señor se vale de distintos medios se vale de una persona de una circunstancia de un momento de oración de una predicación de una buena lectura para corregirnos y nos corrige allá en nuestra conciencia es el lugar de la corrección de dios para cada uno de nosotros y dice la palabra de dios aquí en la carta a los hebreos citando el antiguo testamento que ninguna corrección nos gusta cuando la recibimos es cierto ni a niños ni a jóvenes ni a adultos nos gusta que nos corrijan queremos siempre acertar queremos siempre tener la razón pero somos humanos nos equivocamos y lo mejor de ser seres humanos es que tenemos la posibilidad de enmendarnos de mirar un nuevo camino de organizar nuestra vida nos duele cuando nos corrigen pero después de pasar por esa corrección empezamos a ver los frutos de esa corrección una vida honrada y en paz cuántas veces pasan los años y nosotros tenemos que decir menos mal que me sucedió esto menos mal que mi papá mi mamá mi esposa mi esposo un hermano un familiar un director espiritual un sacerdote una religiosa me dijeron esta palabra porque esa palabra a tiempo me salvó la vida yo no quería que me corrigieran quería ocultar mis problemas pero hay un momento en que los problemas se hacen inocultables y que necesitamos con humildad reconocer que la mano del otro es la mano de dios llevándonos por un camino distinto y lo que busca la corrección no es humillarnos no es hacernos sufrir no de ninguna manera lo dice la palabra de dios es una corrección para que fortalezcan las manos débiles y robustezcan las rodillas vacilantes y para que caminemos por una senda llana una senda nueva eso es lo que buscamos cuando le decimos al señor que él corrija nuestra vida en el comienzo de la eucaristía tenemos un acto penitencial que busca la corrección de dios hoy tendríamos que decirle señor quiero que me corrijas quiero que me indiques el camino quiero que evites en mi vida un abismo peor yo quiero buscar la paz con todos quiero buscar la santificación como dice la palabra de dios pero no quiero hacerlo según mis criterios dame el don de discernimiento para encontrar tus caminos y dame personas que con la palabra oportuna con amabilidad con bondad y con fe realicen esa corrección en mi vida papás y mamás no se cansen de corregir a sus hijos háganlo con bondad con diálogo con ternura y con fe esa corrección a tiempo puede salvar la vida de sus hijos salmo 102 bendice alma mía al señor y todo misera su santo nombre bendice alma mía al señor y no olvide sus beneficios como un padre siente ternura por sus hijos siente el señor ternura por sus fieles porque él conoce nuestra masa se acuerda de que somos barro pero la misericordia del señor dura por siempre su justicia pasa de hijos a nietos para los que guardan la alianza lectura del santo evangelio según san marcos capítulo 6 en aquel tiempo fue jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga la multitud que lo oía se preguntaba asombrada de dónde saca todo eso qué sabiduría es esa que le han enseñado y esos milagros de sus manos no es este el carpintero el hijo de maría hermano de santiago y jose y judas y simón y sus hermanas no viven con nosotros aquí y esto les resultaba escandaloso jesús les decía no desprecian a un profeta más que en su tierra entre sus parientes y en su casa no pudo hacer allí ningún milagro sólo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos y se extrañó de su falta de fe y recorría a los pueblos de alrededor enseñando palabra del señor gloria a ti señor jesús las preguntas que se hacen los paisanos de jesús son interesantes de dónde saca todo eso qué sabiduría es esa que le han enseñado y esos milagros de sus manos están reconociendo que hay algo abundante maravilloso un tesoro en el corazón en la palabra y en la vida de este paisano llamado jesús de nazaret es el hijo de maría es el hijo de jose tiene sus parientes tiene sus familiares sus primos que son llamadas hermanas pero tiene una sabiduría que es superior y además sus manos tienen milagros están sorprendidos los paisanos no pueden reconocer todavía en jesús al hijo de dios lo han visto crecer lo han visto en la adolescencia ahora lo ven cumpliendo la misión que el padre le ha confiado pero ellos todavía no logran entender no logran descifrar qué es lo que está sucediendo no están rechazando a jesús pero le resulta escandaloso y jesús sabe que la evangelización de sus paisanos que la evangelización de su familia es difícil y por eso su expresión no desprecian a un profeta más que en su tierra entre sus parientes y en su casa hoy mirando este pasaje tendríamos que mirar nuestras familias y ver si nosotros hemos sido misioneros y misioneras de nuestra propia familia posiblemente tengamos miedo posiblemente no nos arriesguemos no somos capaces de expresar la bondad de dios que ha llegado a nuestro corazón y a nuestra vida me gusta cuando encuentro en las familias niños y jóvenes que invitan a los adultos a orar me encanta cuando encuentro esos niños que leen y proclaman la palabra de dios con unción con autoridad con alegría me gusta encontrar a papás y mamás que son capaces de evangelizar y de ser catequistas de sus propios hijos ese es un gran desafío que tenemos todos evangelizar a quienes nos rodean a quienes trabajan con nosotros a quienes comparten la vida de deporte la vida de descanso evangelizarlos y recordemos que la mejor manera de evangelización ni siquiera es la palabra porque no estamos pidiendo que ustedes se vuelvan personas predicadoras con la palabra sino predicadoras con la vida que el testimonio es el mejor elemento que tenemos a nuestro alcance para evangelizar el buen ejemplo el testimonio convence esa es la herramienta que nosotros tenemos a nuestro alcance y que debemos ponerle en práctica que el señor nos bendiga y nos haga evangelizadores de nuestra familia hasta que ampliemos los horizontes y sintamos a todo ser humano como parte de nuestra propia familia en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén